...chinos ha informado el Departamento de Justicia. Yun Wei Yeo, también conocido como Dixon Yeo, se declaró culpable del cargo de operar ilegalmente como agente extranjero. Según las autoridades, el acusado usaba portales de empleo y una consultora falsa para atraer estadounidenses que pudieran ser de interés para el gobierno chino. Eso indicó en un comunicado el acunto del fiscal general, John Demer. Y sobre estas noticias, cuando comience María Laria en cuestión de unos pocos minutos, ella también va a hacer un análisis sobre la tensión que existe entre China y Estados Unidos. Ahora, señores, nosotros vamos con Mabel Fajardo. Ella está preparada con su informe de las 10, aquí, en su poderosa 670. Y gracias, gracias Humberto García por esta conexión. Saludos a los oyentes que siguen las noticias aquí en la poderosa 670M. Atentos porque Irán, la República Islámica de Irán, habría enviado 10.200.000 dólares al partido de extrema izquierda de España, Podemos. Actualmente este partido se llama Unidas Podemos, pero esto ocurrió cuando todavía se llamaba Podemos. Especialmente a su líder, actual vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias. Ahora les contaré cómo ha sido esta maraña de envíos y también de empresas. Porque se ha presentado un informe, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, ha entregado a la Policía Nacional de España un informe que detalla cómo desde el año 2012 hasta el 2015, 16 empresas que están siendo investigadas, hicieron 67 ingresos en cuentas de las productoras en España, productoras en las que trabajaba el líder de Unidas Podemos, el líder de Podemos, de este partido de extrema izquierda, Pablo Iglesias. Todo se realizó de la siguiente manera. Fueron enviados durante tres años estos números, 10.200.000 dólares, a través de sociedades que llegaban a entregárselo a la Global Media, que es la productora de programas donde se ensalza a los partidos de extrema izquierda, al comunismo, como los programas Tuerca o Por Apache, admitidos, por cierto, por Isfante B, este canal en español, pero patrocinado, organizado, por el régimen de los ayatolás, por la República Islámica de Irán. Precisamente el actual vicepresidente segundo del gobierno español, líder del partido de extrema izquierda Podemos, Pablo Iglesias, pues trabajaba y cobraba de esta productora. Así que estas investigaciones, amigos, señalan y subrayan que estas entregas se hacían utilizando bancos intermediarios como el Banco de Dubái para hacer las transferencias. El objetivo, pues, dificultar a ser complicada la localización, el rastreo del origen de los fondos de estas cantidades. También esta investigación elaboró un informe en el que se subraya que Iglesias, sus colaboradores y su entorno, los dos programas podrían estar recibidos de dinero de origen desconocido, pero vinculado directamente con la República Islámica de Irán a través de sociedades pantalladas. Esta dinámica, esta fórmula es típica del blanqueo de capitales. 10 millones 200 mil dólares habría recibido directamente a la República Islámica de Irán el líder del partido de extrema izquierda en España. Podemos y su entorno durante tres años. Pero en el sentido del humor de los españoles, amigos oyentes, no se hace esperar. Y con este sarcasmo interesantísimo, ya jóvenes como esta chica que vamos a escuchar a través de las redes sociales analiza, grosso modo, esta noticia. Bueno, lo de Pablo Iglesias mejora por momentos. Y mira que pensábamos que solo era un reputado vicepresidente con el apellido de un reputado socialista. Pero es que ahora resulta que además de todo eso, es un reputado empresario. Si es que no se ha visto un señor más polifacético en toda la política española en lo que llevamos de historia. Y también te digo que los comunistas, mucho repartir, mucho repartir, pero hay que ver el talento que tienen de sacar la pasta hasta de debajo de la piedra. Si es que les llega sola. Bueno, pues si ya... Así, amigos oyentes, el sentido del humor y el sarcasmo en este comentario ante la noticia, confirmación, de que la productora de comunicación del líder del partido de extrema izquierda Podemos, Pablo Iglesias, recibió 10.200.000 dólares durante tres años procedentes de una maraña de empresas desde la República Islámica de Llan. Gracias a mis compañeros, Víctor Caballero, Freddy Corea, desde las 6.70, les reportó. Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias de nuestra sala de reacción Isla de Llanes. This is WWF 6.70 AM Miami. Esta es la poderosa 6.70 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. La poderosa, la poderosa, 6.70 la poderosa. María, yo lo puse ya a él en mi... Así que como tú me dices, yo lo llamo. A Pedro. A Pedro. Al de Cuba. Para cuando tú me digas, ya lo tengo en WhatsApp, listo, para cuando tú me digas llamarlo. Claro, yo creo que voy a empezar con Winnie. Y tú me dices. Breve, llamamos a Pedro, hablo con Pedro y los dos pueden estar. Gracias. Bueno, esperemos que responda. Eso es lo más importante. Pedro. No, él me dice que está en línea ya. Pero bueno, tiene internet allá y todo. Sí, lo que pasa es que tiene miedo de que ya estoy grabando. Muy bienvenidos a María Alaria bajo la luna. Llegamos al viernes. Gracias a Dios nos costó mucho trabajo llegar aquí. Víctor Manuel Caballero estaba ahí sentado y ahora está aquí. ¿Dónde está Víctor Manuel Caballero? El Caballero de la Noche. ¿Qué pierdes? Ok, hoy voy a tener... Claro, hablando de las canciones de doble sentido. Claro que sí, te quedó muy bien. A ver, voy a empezar con la noticia obligada que es de China. Después, más adelante, voy a entrevistar. ¿Ustedes recuerdan el cubano que estuvo barrado en el aeropuerto de Miami? Igualito que la película de Tom Hams, ¿recuerdan? En el aeropuerto acá en Nueva York. En el aeropuerto de Miami después recibió asilo, después se convirtió, bueno, en homeless, después tuvo una operación, un coágulo cerebral y después tuvo que regresar a Cuba y ahora desde Cuba lo voy a entrevistar, está intentando regresar, que las posibilidades, la verdad, son mínimas. Y voy a entrevistar a Willie Allen, que es un abogado de inmigración estrella. Pero antes, la noticia obligada y es China. Ustedes saben que China, bueno, hay una, como una guerra fría entre China y los Estados Unidos. China ha aumentado en 40% lo que es el gasto militar, 40%, especialmente en artillería de largo alcance que llega hasta Taiwán. Muchos negocios han abandonado China ya. Hoy arrestan a Estados Unidos a Tanguán, que es la científica china acusada de fraude, que se escondía en el consulado de su país en San Francisco. La acusan de haber utilizado una visa apócrifa para entrar al país. Ambos gobiernos experimentan un aumento de tensiones por presuntas filtraciones y robo de información por parte de Beijing. Autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Oye anunciaron este viernes el arresto de Tanguán, una científica de la nacional de China, a la que acusa de haber entrado al país con una visa fraudulenta y de esconderse en el consulado del país asiático en San Francisco. Según las fuentes, ahora se encuentra en Sacramento bajo custodia estadounidense y será presentada ante una corte en las próximas horas. Washington acusó a Beijing de utilizar sus sedes diplomáticas como administrar de redes de espionaje para robar propiedad intelectual de empresas, universidades y centros de investigación. Ustedes saben que China es famoso por robar lo que es propiedad intelectual de hace mucho tiempo. Además del caso de Juan, las autoridades estadounidenses detuvieron a otros tres investigadores chinos por presunto fraude en su solicitud de visado. Las detenciones se conocieron después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald J. Trump forzó a China a cerrar su consulado en Houston, Texas, en medio de nuevas acusaciones de espionaje, una de las acciones más contundentes que ha tomado el país desde que estableció relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Además, por otra parte, un singapurense se declara culpable este viernes hoy en un tribunal de Washington de usar su empresa consultora en Estados Unidos para recolectar información que entregaba los servicios de inteligencia chinos. Esto informó el Departamento de Justicia. Jung Wei Yeo, también conocido como Dixon Yeo, se declaró culpable del cargo de operar ilegalmente como agente extranjero. Según las autoridades, el acusado usaba portales de empleo y una consultora falsa para atraer estadounidenses que pudieran ser de interés para el gobierno chino. Esto indicó en un comunicado el adjunto del fiscal general John Denners. Y por otra parte, el consulado chino en Houston hace las maletas entre ecos de guerra fría. Las relaciones de Estados Unidos y China entraron en una fase de nuevas tensiones con el fin del plazo para que Pekín o Beijing clausure hoy su consulado en Houston, Texas, en respuesta a las acusaciones de espionaje industrial de Washington que no escatima en trazar paralelismos con una nueva guerra fría y las represalias del gigante asiático que ha ordenado el cierre de la misión consular estadounidense en Shangdu. empleados del consulado chino en Houston comenzaron esta mañana a cargar material de la oficina consular en un camión y varias furgonetas apostadas frente al predio diplomático en el que aún ondeaba la bandera china. Bueno, por poco tiempo ya. El consulado general de China en Houston, Kai Wei, aseguró en una entrevista ese jueves con Político que el consulado permanecería abierto hasta nuevo aviso ya que Pekín cree que la demanda de Washington contraviene la convención de Viena sobre servicios consulares. Eso tendremos. No obstante, el nuevo capítulo de tensiones entre China y Estados Unidos está en plena marcha con un anuncio hoy de que Pekín ha ordenado el cierre del consulado estadounidense de Shangdu o Sichuan como medida de reciprocidad. Y por otra parte, Marco Rubio celebró el cierre del consulado de China en Houston. Abro comillas, dice Marco Rubio, es un centro de espionaje masivo como casi todos los consulados y embajadas. El senador republicano cubano indicó que la medida debería verse hecho hace mucho tiempo, insistió y abro comillas en parte de una red de espías y operaciones de influencia del Partido Comunista. El senador republicano Marco Rubio, uno de los más alineados a la política exterior de Donald Trump, celebró este miércoles o sea, hace dos días la decisión de cerrar el consulado de China en Houston al considerar que allí el régimen de Xi Jinping realizaba operaciones de espionaje en el consulado de China en Houston en un centro de espionaje masivo. Forzar el cierre es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo escribió en Twitter el congresista de Florida actual titular interino del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta no es una instalación diplomática es el nodo central de la vasta red de espías y operaciones de influencia del Partido Comunista en los Estados Unidos. Ahora, ese edificio debe cerrarse dice Rubio y los espías tienen 72 horas para salir o ser arrestados. Esto fue el miércoles y ya hoy es viernes ya empezaron a hacer las maletas. Esto debería suceder la noche del martes cuando aún no se conocía públicamente la orden vecinos grabaron como funcionarios del gigante asiático quemaban documentos en un patio interno como aparente protocolo de seguridad. El humo del fuego hizo que los bomberos llegaran al lugar pero no recibieron permiso para intervenir. Y termino diciéndose lo explicó la administración Trump el consulado fue cerrado para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses y por su parte el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la Casa Blanca está tomando medidas para detener el robo de propiedad intelectual de larga data señalando las acusaciones anunciadas el martes contra dos individuos chinos acusados de piratería informática. El presidente Donald Trump ha dicho basta no vamos a permitir que esto siga sucediendo durante una visita oficial. A ver la verdad que parece que sí ya la guerra fría está abierta pienso que China se lo merece estoy de acuerdo con el cierre de las embajadas de los consulados porque esos son centros de espionaje obviamente China siempre ha sido muy famoso en robar propiedad intelectual lo hizo con Google lo ha hecho con TikTok recientemente que hizo un programa de eso hace dos semanas creo. Pero bueno vamos a entrar entonces ahora en el tema de Cuba vamos a llamar a Willy Allen primero Víctor que es el abogado de inmigración para que me explique un poquito cómo están las cosas está muy mal realmente no responde Willy ay es que yo le dije a las 10 y 5 y Willy se acuesta muy temprano entonces vamos a llamar a Pedro Ramón Pedro del Cueto que es el cubano yo pensé que te habías dormido ya a ver dime Willy que estabas haciendo mirando televisión que serie que curiosa soy ok bueno yo te interrumpí tu serie a ver Willy en lo que llamamos a Pedro primero quiero preguntarte en qué se encuentran los los trámites que habían estado tan detenidos desde que primero se abrió en Colombia ahora en Guayanas y bueno ahora realmente con el COVID es totalmente nulo ¿qué ha pasado con eso? no me oyes sí, sí, claro te escucho ¿me oyes ahora? sí, sí, perfecto ok el consulado de Guayana está cerrado así que en este momento desde casi el 15 de marzo tenemos personas que están acabando el proceso lo que la gente dice los seis pasos todo eso está preparando pero hasta ahora no ha habido ninguna cita en las bajadas también tienes que recordar que los Estados Unidos suspendió todas las entradas de visas claro hasta enero primero del 2021 entonces las únicas visas que van a otorgar son las de personas inmediatas los padres de ciudadanos americanos y los mejores ciudadanos americanos cónyuges de ciudadanos americanos es posible que también cubieran las novias de ciudadanos americanos así ok pero bueno eso son las vistas familiares en la vistas de empleo el centro para el centro de la ciudad de producciones todas las tecnologías que están todas sus criterios y donde se hacen los trámites ahora allá lo de Colombia cerró ahora hay Higuaianas hace mucho tiempo sí dos años y medio los jóvenes la única vista es que el libro que está que está divierto con el cubano incluya las vistas familiares ahora si tú eres cubano estás en España o Chile o Uruguay tú puedes si tú eres cubano en los Estados Unidos son posibles que me van a dejar ahora de que ok ahora hay alguna oportunidad yo tengo ya a Ramón Pedro del Cueto que no sé si recuerda fue un caso muy sonado nosotros lo entrevistamos te acuerdas que estuvo varado en el aeropuerto de Miami bueno él tuvo un problema después tuvo también una cirugía estuvo desamparado tuvo una cirugía cerebral estuvo en en Camilo's House después estuvo en el hospital y después por razones que él nos va a explicar ahora porque ya está en línea desde Cuba tuvo que regresar a Cuba y ahora aunque sé que las posibilidades son bueno casi nulas quiero saber tu opinión y quiero a ver ya tenemos a Ramón Ramón ¿cómo estás? sí estoy bien a ver cuéntame un poquito tenemos a Willy Allen que es el abogado más brillante de inmigración y él lo sabe cuéntame tu situación mira lo que yo quiero saber es si ya como yo estuve allá a mí me dieron el asilo político me dieron el parole pero como me enfermé yo tuve que ir hasta acá porque no tenía donde estar eso será un impedimento para que yo regrese eso es lo que más yo quiero saber me dieron el asilo político me dieron el asilo político solamente porque antes tuviste frente o que tuviste el asilo ofrecer la migración me dieron el asilo pero lo que ocurrió fue tu pediste el asilo y te dieron el asilo escúchame escúchame déjame tratar de subir esto aquí lo que pasa es que aquí hace a ver Willy dilo yo no voy a repetir lo que tú dices porque no te puede escuchar bien a ver dime otra vez a ver déjame preguntarle Pedro dice Willy que él duda mucho que te hayan dado asilo tú estás segura que te dieron un asilo o te dieron un parol libertad bajo palabra bueno yo cuando llegué allí cuando llegué a mi casa de Puerto Cubano y me diga asilo político entonces bueno me llamaron para una oficina y entonces bueno me hicieron entrevista y entonces bueno ya yo salí rapidísimo y lo que me habían puesto para Robles pero saliste del aeropuerto Pedro del aeropuerto porque que pidas asilo no quiere decir que te lo otorgaron a mi me dieron el permiso de trabajo allá y eso pero bueno era ya cuando yo estuve enfermo con el lío de la vista y no no pude hacer nada porque cada vez que yo iba a buscar algún trabajo me decían mira aprovecha que tienes el seguro médico para que te opere para que salgas de eso porque tú no vas a hacer nada con empezar a trabajar ahora y al mes es decir tengo que faltar porque me van a operar ¿qué te dio? un coágulo un coágulo cerebral Pedro te dio un coágulo cerebral ¿qué fue lo que te pasó? ¿qué fue lo que te pasó? ¿un coágulo? ¿qué fue lo que te pasó? no lo que me pasó cuando yo salí de camino que me dijeron que tenía que irme ese mismo día me subió un coágulo cerebral ok ok fíjate que perdí que perdí la visión en mi ojo momentáneamente ¿por qué regresaste a Cuba? me hicieron 20 mil sí ¿por qué? ¿por qué regresaste a Cuba? si te hubieran dado asilo tú hubieras quedado acá mía porque no tenía donde estar estaba en la calle ya empecé a hacer una retención de líquido muy grande tenía todas las extremidades hinchadas o sea si yo me quedo allí quizás me hubiera muerto a ver Willy ¿lo pudiste escuchar bien Willy? completamente bien espera deja que hable Willy espera un segundito dime Willy déjame explicarte lo que te está diciendo Willy espérame un segundito pero paciencia deja que termine primero a ver ok uno si yo creo que le damos nunca le damos a un sigo le damos un parol pero si tú estás huyendo a un país tú pides a un sigo que tú en ese país te estás persiguiendo al tú decir ¿quién es lo que te dice? aquí el no se está huyendo no podía tener ayuda no tenía donde vivir y regresar a Cuba entonces ¿a dónde estaba el miedo de regresar a Cuba? y ¿a dónde estaba el miedo de ser perseguido a Cuba? entonces él nunca fue residente el parol se abenció él lo abandonó no yo creo que en eso yo no puedo o sea yo no puedo escoger la restricción a ver espérame un segundo Pedro deja que termine Willy deja que termine deja que termine termina Willy no no ya la comunicación la conexión ahora yo te explico lo que dijo él pero deja que termine él adelante Willy no María ya María Lari lo que yo no sé es lo que él quiere desde los Estados Unidos lo veo muy difícil para él o sea lo que te está explicando él que si tú recibes él dice que tú no recibiste asilo tú recibiste un parol pero que el problema es que si tú pediste asilo escúchame bajo la pretensión de que tú tienes miedo creíble a regresar a tu país y después por cualquier otra circunstancia tú regresas al país del cual tú supuestamente tienes miedo a regresar entonces se invalida la petición de asilo sí entonces lo que quiero es si yo pudiera regresar allá si existe alguna posibilidad bueno déjame contarte lo que te dice Willy te está explicando que hay muy pocas posibilidades porque si tú regresaste al país muy pocas posibilidades porque si tú regresaste al país del cual tú dijiste que tenías miedo a regresar estás invalidando la petición de asilo ¿qué posibilidades hay Willy? ¿ningunas? Ninguna por si no tiene familia aquí que lo reclame él nunca le va a tener una visa turista él nunca va para un servicio para regresar a los Estados Unidos se fue sin permiso y entró sin permiso anteriormente así que tristemente yo creo que lo acaba de decir que el Estado mejor en Cuba se va a quedar en Cuba y este efecto es donde está mejor él Hablando no ya de Pedro de cualquier otra persona en estos momentos ¿qué posibilidades hay de que cualquier persona pida asilo? Ninguna María 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 ¿no está con clientes que piden asilo todos los días? Ayer Caracol fue hecho asilo con venezolanos en la maña de cárcel y en el pasado agarramos asilo una cubana en la prisión que era de la edoteta uno tiene derecho a pedir asilo todos los días yo sé el lunes tuvimos la entrevista de acilo de una persona de Paco que hicieron que se ha de gobernado ¿de qué ocurre? todo el mundo tiene derecho a pedir asilo pero si tú pides asilo es porque tú no quieres regresar a tu país ahora las personas las personas que están pidiendo si no el juicio son las 10 personas que están detenidas adentro de la verdad de aburrido ya que las cortes normales de migración están cerradas y las cortes de frontera con México están cerradas de forma indeferida las personas que entran convictos por aeropuertos y son el cumano de Venezuela o Nicaragua y tienen miedo regresar a sus países pero el trauma legalmente también pueden solicitar asilo político creo que el más pequeño tenemos una entrevista de una joven de Nicaragua así que pedir asilo todavía se puede hacer pero las realidades son que si tú pides asilo porque el miedo de regresar a tu país por una razón por la cual te has perseguido a tu país por tu raza religión o frío política o que es como sea en particular o por lo que tú haces de tu país entonces ¿qué es lo que ocurre? el pobre señor este él acaba de decir lo que acaba de decir ahora que estaba en Miami y que el perfeario regresara a Cuba exactamente el regreso de la libertad de unido yo no veo un futuro sacado y cualquier otra persona que quiere estar con Pisa de unito que quiere estar en la libertad de unido también es muy difícil para las personas que son reclamadas en este momento como los consulados están cerrados también se la sustentenó ¿cuánto demora ese trámite en Guayana? de un ciudadano americano reclamando a su madre que es lo que tiene lo que la unidad de 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 la unidad y la gente porque yo he escuchado de casos que han ido a Guayanas con una cita y después la cita no ha sucedido y las personas habían comprado no, anteriormente yo te digo que había personas que iban entonces le pasaron la cita se la posponían y entonces y era bastante ágil entonces el proceso cuando estaba en funcionamiento de los casos que tú tienes Willy cuál ha sido el más reciente que ha sido exitoso ayer no había jugado en algún vídeo los venezolanos en la primera de la decisión el lunes carajo otro una de la decisión que se entrevistó a los políticos de un cubano que también carajo así que ayer carajo y el lunes carajo pero lo ganas y lo pierdes yo sé bueno pero tú siempre ganas Willy no me encantó la foto que me mandaste parecía un astronauta bueno Pedro no sé si quiere hacer alguna otra pregunta pero ya le está explicando el abogado de inmigración y le garantizo que es el más brillante que las posibilidades son ninguna ninguna bueno después yo hablo con usted por whatsapp y le explico pero lo que le está diciendo el abogado es que no puede porque ya usted invalidó esa petición de regresar al país del cual usted supuestamente tenía miedo de regresar porque si usted se va de un país diciendo denme en asilo porque yo no puedo estar en mi país y después regresa a ver a ver Pedro Pedro déjeme explicarle muchas gracias Willy muchas gracias vuelve a tu serie de Netflix un beso Pedro el problema es que si usted a ver yo se lo voy a poner de otra forma si yo tengo un esposo que me golpea y le toco la puerta de su casa y le digo no puedo vivir porque mi esposo me está abusando me está golpeando déjeme quedarme en su casa y usted me abre la puerta y usted me deja quedarse en mi casa y después yo regreso a vivir con mi esposo usted me va a abrir la puerta otra vez me va a decir pero si tú podías vivir ahí entonces para qué me pides entiendes o sea pero bueno yo tengo todos los papeles de médico pero no importa pero a ver el problema no importa yo no regresé por mi voluntad no pero regresó si usted tuviera miedo a regresar entonces no hubiera regresado si el problema el problema que yo no tenía había otra opción él estaba tirado en calle enfermo no no tenía otra opción o sea o regresaba o me moría una de dos y por qué y por qué y por qué ahora tiene una opción entonces ¿qué? bueno porque ahora ya estoy ahora ya estoy mejor pero a ver usted usted comprende lo que yo le digo que la razón no es porque usted tuvo un problema médico la razón por la que usted pide así lo es porque usted tiene miedo y está siendo perseguido en su país si usted viene acá y regresa al país del cual usted dice que tiene miedo regresar quiere decir que no tenía miedo ¿entiende lo que le digo? sí yo te entiendo yo te entiendo bueno lo siento muchísimo que sean estas noticias pero bueno a lo mejor cuando se termine el COVID y la cosa empiece a agilizarse un poquito más en estos momentos no hay visa para nadie realmente como lo explicó el abogado yo sé que no yo sé que todo está parado incluso hasta para España la cosa está parada bueno voy a abrir las líneas le mando un abrazo y le deseo toda la suerte del mundo y bueno gracias a usted muchas gracias Pedro y buena suerte buena suerte voy a abrir líneas y después vamos a llamar a Arturo del Monte porque hoy pude hablar con Lisita Calderón y me estaba explicando que que de esta que del COVID ella me explicó está mejor pero que tiene la creatinina muy alta en los riñones y por eso le van a empezar a dar diálisis ahora ella ha hablado con él varias veces ella está obviamente muy preocupada y no quiere quería que yo diera a conocer lo que ella me había dicho pero bueno vamos a abrir las líneas y después vamos a llamar a Arturo del Monte que me dijo que él podía dar un poquito de información de la situación de Edi Calderón que todos incluyendo a mí lo extrañamos mucho a ver a ver Rolando ¿cómo estás? Alfonsina María hola excelente programa gracias a ti Alfonsina Leo González saludos oye hay una profecía en la Biblia sobre Nueva York dice se dice a ver una profecía sobre Nueva York a ver un segundito déjeme terminar el texto y voy con usted enseguida y gracias por llamar dice hay una profecía de que un misil va a caer en la ciudad de Nueva York un misil nuclear pero no va a caer exactamente en la ciudad sino en el mar muy cerca de la costa frente del mar de Nueva York frente al mar que va a causar un tsunami en la ciudad y más la explosión de onda explosiva va ok bueno esto es una profecía dígame señora ¿cómo está usted? Buenas noches María bueno yo traigo en la mano con presidencia con presidencia estuvo que año y medio año y medio tarde yo me voy para atrás porque yo me siento bien aquí porque yo estoy de muchas muñecas porque estoy de muchas muñecas porque estoy de muchas muñecas con mi hija bueno pues se fue ya se ve a mi medio ahora me llama ¿qué quiere volver? ¿qué quieres mi abuelo? ¿verdad? no porque yo no voy a la casa ya está me voy a la casa ya está me voy a la casa 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 yo no puedo ver que agente este servicio no es para ti bueno porque se tiene allá y desde el mar lo quiero es que la verdad que los cubanos somos privilegiados tenemos algo que se llama el ajuste cubano de 1967 que es algo privilegiado que tiene muy poca gente muy pocos países casi nadie y es que el año de un día podemos solicitar la residencia pero no se dan cuenta que la razón es porque en Cuba hay una dictadura a la cual no se puede regresar y si después regresamos es lo que digo yo si yo te toco la puerta y te digo mi esposo me pega déjame quedarme en tu casa y después tú me das comida y yo se la llevo a mi esposo no, no, no no, no esto no puede ser pues pasa 36 minutos con el ayuno y ahora que vivo aquí la familia y yo no, no no, no o te quedas en Cuba o te quedas aquí porque es como cuando yo llegué mi esposo sufrió muchísimo y me ilustró y todo eso todo eso que pasamos y ella ha estado a un lado para volver a ir a la puerta ¿no? yo estoy loca para eso yo creo que los cubanos no nos damos cuenta no, no no claro es que no nos damos cuenta no, que ningún otro ningún otro país tiene lo que tenemos nosotros entonces hay que hay que agradecerlo y hay que honrarlo con la verdad no, no no, no estamos perdiendo por la culpa de un padre no ellos no entienden 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 es un padre con culpa declarado y ellos no entienden eso y es lo que otros países bueno muchísimas gracias así mismo muchísimas gracias telemundo televisión televisión española no, no eso fue mucho antes american tv pero eran los ángeles cara a cara serían telemundo bueno muchas gracias sí, sería no sé yo empecé en galavisión el mundo del espectáculo después cara a cara en telemundo después España sí, debe haber sido en Los Ángeles en Los Ángeles sí bueno muchas en Los Ángeles eso era telemundo telemundo muchas gracias muchas gracias tengo ganas tengo ganas de regresar a la televisión ojalá no a usted a usted a usted gracias a usted gracias a ver muchas gracias muchas gracias un beso y Víctor vamos a llamar gracias muchas gracias muchas gracias ok muchas gracias vamos a llamar a Arturo del Monte porque sé que todos me preguntan por Eddie yo le dejo mensajes él obviamente sí habla con su esposa habla pero pero bueno según me dice Lícita para decir lo positivo es que del COVID está bien pero ahora tiene el problema renal y ustedes recuerdan cuando él estuvo enfermito cuando empecé a trabajar aquí yo recuerdo que yo hacía el programa de él muchas veces porque estaba malito pero bueno el que después se puso malito fue mi esposo y se murió antes que el increíble Arturo del Monte que es la persona autorizada para decirnos un poquito sobre Eddie Calderón Arturo ¿cómo estás? Arturo ¿ya está al aire? Arturo ¿cómo estás? ¿Hello? Arturo ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿y cómo cómo está Eddie Calderón explícame un poquito ok ok ¿para mí a la idea? si claro ok bueno María un placer hablar contigo y bueno igual el último oyente la situación de él y se está recuperando el proceso delicado porque tiene enfermedades anteriores no quiere no quiere a Eddie Calderón si es un hombre que se da a querer totalmente ahora tiene problemas renales yo pude hablar con Lissita hoy pero igual no quiso él es diabético y así hace un tiempo que le empezaron a fallar los riñones eso es uno de los problemas que tiene que tiene que hacerle un proceso de diálogo para sacarle la 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 se convuelve que ese señor no le está trabajando bien pero eso no es el mayor problema el mayor problema es el el covid-19 porque el covid es una enfermedad que te ataca cuando la se está bajando y él tiene el diálogo que tiene persona que tiene yo le diría que cuando crece un poco que le da mamita y él su preocupación felicita y entonces está pendiente a él y le dice felicita que me está que de aquí que me felicito sí pero agradece él y su familia agradece todas las muestras de cariño todas las muestras de preocupación que han tenido todos los artistas y el público que han llamado incomparable de vez a la de la lo único que le pido a su público y al público de la emisora y a su fuerte es que recen que pida por su oración que la oración es una fuerza grande la fe junto con la oración claro que sí que le diga a Dios logra sanación y los pecados en el sitio y eso es lo único que pedimos que él se recupere para que nos siga dando esa fuerza de cariño de compromiso que nos siga haciendo reír que nos siga haciendo reír y que sea un un porque que ese renacer de de que siempre conocemos y que últimamente estaba un poco triste porque estaba haciendo el programa desde la casa y eso es lo que le le gustaba a él le gustó estar en la casa para que estaba a ir todos los días de la casa si llegaba más tarde que yo llegaba a las menos un minuto yo llegaba una hora antes y él llegaba después que yo bueno gracias Arturo te mando un beso grande bueno te mando un beso Arturo muchas gracias siempre por cooperar conmigo y por toda la buena investigación que siempre hace sobre los músicos cubanos te felicito siempre te lo mereces bueno yo tengo que decir que yo en los últimos 10 años cuidaba a mi madre y yo salía no salía sin embargo mi esposo me pidió ir al concierto de Eddie y me tomé la noche libre y pude ir a verlo y que concierto con Negroni al piano con una chica bailarina flamenca espectacular con el hijo de Negroni en los en los en los drums y bueno tremendo tremendo concierto me alegro haberme tomado esa noche porque bueno el que estaba enfermo era Eddie y después me fue pero bueno mucha oración vamos con las líneas 305-541-9933 pueden hablar del tema de China o del tema de Cuba o del tema de Eddie como quieran adelante Buenas noches María Daria bueno mi beso para para Eddie Calderón yo quería decirte algo de si que está ahí porque usted conoce a María del Carmen Cala Aguilera ella ella sí tiene evidencia que ella no puede regresar a ti ah sí claro usted es amigo de Reis Ríos y nos hablamos por Facebook ¿correcto? sí claro yo tengo que entrevistarla lo que pasa que ella donde está en México el teléfono es un poquito difícil ¿cómo está ella? cuéntame un poquito su caso el caso de ella bueno imagínese ella está bastante bien no bueno imagínese muy muy triste porque ella está la que estuviera que ya por todas las evidencias que ella tiene entonces el problema fue que ella tuvo entrevista aquí ya en la frontera de Estados Unidos y la invitaron otra vez para México pero es que le dije era una bombada de dinero de la tienda de México que ella por su evidencia tenía que haberse quedado aquí ya en los Estados Unidos para que le hicieran los trámites y los propeles por aquí porque el hijo de ella fue asesinado en Cuba sí el hijo de ella fue asesinado y el otro hijo de ella está preso está preso en Cuba ella pidió asilo ella pidió asilo no se lo han dado no se lo han dado todavía ella estuvo aquí en Estados Unidos antes antes del coronavirus sí sí lo que pasa es que ahora hay un cambio de que el asilo lo tienen que pedir en el tercer país y quizás por eso ella está en México lo que pasa es que yo estoy a las 10 de la noche y ella el teléfono no lo tiene a esa hora ¿verdad? bueno no, si ya lo tiene ya lo tiene ahora tú de rentarse en otro lugar y eso le está costando mucho ah bueno ok para poder comunicarse con qué hora usted sabe que son tres horas la diferencia tres horas de aquí a México tres horas tres horas de experiencia ¿qué parte de México? ¿qué parte de México? allá en California está en Tijuana ahí ah no en California sí son tres horas sí, sí es que yo pensaba que ella estaba más para acá en la costa la tiqueta está allá en el Pacífico son tres horas sí, claro ella sí ella sí tiene evidencia pero imagínate ella sí no puede estar a uno porque imagínate mucho hombre que le han dado otra esa política ella es bueno pero que tenga esperanza porque ella obviamente sí tiene yo creo la base para el asilo así que vamos a ver si podemos hacer esa entrevista más adelante le agradezco muchísimo la llamada gracias a usted María Elvira yo la veo muy bonita porque soy María Elvira María Elvira no importa a veces me levanto por la mañana y pienso que soy María Elvira porque todo el mundo me dice María Elvira es mi amiga es mi amiga no se preocupe no se preocupe es un chiste no, a usted la veo muy ya está muy bonita después yo la bendiga muchas gracias le mando un beso y un beso para María un beso para ella a ver si hacemos la entrevista pronto a ver 305-541-9933 voy a saludar un poquito a la gente dice Ralph el doctor Fauci es republicano amigo de Dios usted no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer salga por la noche y divierta si no está bien bueno vamos a la próxima llamada 305-541-9933 él llama siempre saludo María dígame cómo está cómo estás oye tú sabes que yo soy cristiano de hueso radical no digo hueso colorado con la gente mía la mano radical pentecostal que es la primera religión que se creó hay un rabino hay un rabino pueblo Usted es Leo Como para desviar el tema del coronavirus Ahora, ¿qué es lo que está pasando María? Lo que pasa es que no me saque A ver, no me cambie el tema No me cambie el tema Ese no es mi tema de hoy Voy a ver si la semana que viene voy a entrevistar Al profesor Orozco, que lo encontré Y lo voy a traer Que él es experto en esos temas Pero bueno, qué casualidad Porque una persona en el internet también me dice lo mismo Pero no es el tema de hoy Así que la semana que viene a ver si puedo entrevistar al profesor Orozco Que es experto en ese tema Y entonces hablaremos de las profecías De Nostradamus y todo eso A ver, vamos a la próxima llamada 305-541-9933 Hoy es un viernes divertido Dígame, ¿cómo está? Hello